Buenas tardes, mi nombre es Dayana Mora y vengo representando a Sanders Decoraciones. Nosotros tenemos 35 años en el mercado y hacemos blancos y decoración. Tenemos un gran plus, el cual sería por el motivo que tengan que venir a nosotros o a otra empresa, es que tenemos 35 años de experiencia, probadores de hace 35 años, juntamos con el taller propio. Y bueno, con una experiencia y una guía muy muy buena, nos encontramos actualizados al mercado. Nos gustaría que nos contacten a sandersydeseñosycreatividad.com y el número 0457351847007. Gracias.